Epilemenores, ¿cómo están? Soy otra vez Gabonit y continuamos los damos en el capítulo anterior aquí que ya me pidieron bastante la segunda parte de la prueba de este beta de Avengers que de verdad está increíble el juego que espero que esta vez no me salga otra vez lo de error de conexión que eso me frustraba bastante y bueno que vamos siendo Kamala Kamala Khan para los que no sepan mucho sobre cómics y solo conozcan básicamente lo que han visto en películas o series animadas que creo que ya no ha salido mucho en las series animadas bueno de hecho si tuvo una pequeña aparición pero bueno no tanto como para ser tan reconocida ¿saben? ella es una inhumana el hecho es que en los cómics ella los inhumanos son como una especie de alienígenas que están en la tierra y viven en su propia isla y toda la cosa que eso bueno como les digo no se ve mucho en las películas esa cosa o sea no habla mucho sobre los inhumanos o sea de hecho donde más han hablado sobre los inhumanos es en en la serie de que hay en que deja la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. que bueno la una de las protagonistas es una inhumana pero bueno ahí lo representan un poquito mal pero el hecho que son como una serie alienígena entonces ellos liberaron como ellos se transforman o existen por un terragén pues como una especie de nube terragén que es como su dios vamos a decir ellos la diolatran como su dios y entonces esa terragén impulsa como unos químicos que hacen los que tengan como que el gen inhumano en su organismo se conviertan en inhumanos pues entonces ellos liberaron ese terragén que en la tierra y muchos humanos se convirtieron en inhumanos siendo el caso de aquí de Kamala Khan y bueno eso realmente en los cómics se desata una batalla porque ese terragén hace que sobreviva a todos los inhumanos pero mata a los mutantes porque los inhumanos no son lo mismo que los mutantes como le digo son una especie de tienen como un gen alienígena por decirle así pero los mutantes ya son una gente que tienen el organismo mutados pues son gente mutada o sea nace con el gen mutante dentro de sí y entonces el terragén los mata entonces se crea en los cómics una guerra increíble entre mutantes y entre mutantes e inhumanos y bueno enos aquí eso ya en los cómics ya no me lío disculpen ustedes para los que no les importaba disculpen la verdad me fui por ahí a mí sí me gustan los cómics sólo se los informaba para que supieran un poquito quién es ella y qué relación ella tiene con aquí con los superhéroes bueno ella obviamente admira bastante me pegaron me pegaron me pegaron espérate espérate tiene que preparar un ataque y bien me encanta el ataque de ésta entonces para que supieran un poquito quién es ella porque muy capaz y mucha gente se pregunta por qué estamos jugando con ella y que tiene que pintar ella aquí bueno ella mira bastante los superhéroes de hecho se pone su nombre porque ella mira bastante a la capitana marvel y por eso se puso miss marvel y bueno capitana marvel vio el heroísmo valor en ella y por eso le dejó como conservar el nombre e incluso lleva los como los mismos colores de capitana marvel en su traje explícame tú para dónde tengo que ir porque creo que me distraje y por aquí no por ahí no es mira como que hay alguien grabando me no soy yo ok que interruptores dame dime acción a todos los interruptores están interruptores interruptores de esta vaina pero que interruptores tengo que activar esto no es un interruptor esto tampoco es un interruptor tengo que bajar que me estás contando hermano o sea donde hay más interruptores aquí salud y bueno como podrán ver los poderes ellas son como que agrandar sus extremidades de la parte de su cuerpo ya se puede hacer gigante se puede hacer pequeña se estira es como una mezcla entre atman y el hombre elástico saben ya ya me lié aquí porque no tengo ni la más mínima idea de que tengo que hacer uff malgaste un poder me cago en mi vida dice me dice que tengo que activar interruptores pero que otro interruptor tengo que activar mira ahí hay como una luz pero no es eso me estoy y me maté uff 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 el poder de kamala nos ha salvado hermano que me estás contando que tengo que hacer o sea no no me lo compliquen que sea mis neuronas se funden y empiezo a colapsar aquí equipo de nivel superior disponible ok vamos a ponernos el equipo de nivel superior para que no me digan más nada por favor mira tienes un brazalete aquí vale vale ponte tu brazalete así para que buscas a la moda perfecto tan 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 excelente si uff 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 mami estás estás a la moda después de aquí nos vamos para la pasarela no sé vuelvo por donde vine no será que acá aquí pero por qué no me lo dicen por qué no me lo indican más fácil eso en cada vez que aparezcan bien 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 claro nadie pega tan fuerte como hall pero oye ya eso a ver ahí le pegué ah mira lanza el puño o sea su ataque es lanzar el puño o sea ese es su ataque a distancia lanzar el puño bien 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 como que toma tú hey conmigo no te meta que cada golpe cuente uy ese golpe con todo pero demasiado con mucho bien bien ahora vamos uy 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 casi que me caigo bien 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 ese ataque es bueno ese ataque es bueno bien vale uff esa lo dejé como cucaracha en el piso bien eso agarra ese cristal ese cristal es interesante uff pero uy pero no dejas de comerte todo lo que te hace daño bien ahora sólo queda a aquellos dos no salte para donde no era uy pero agarra la cosa ah eso eso era lo que yo quería pero esta cobarde va a seguir huyendo o sea hermana no escape de mi o sea no tiene chiste me gusta que o sea no me gusta que el ataque cuando salto de triángulo sea un golpe al aire sabes en vez de de hacia abajo me gusta más el de en ese aspecto la verdad mira aquí se hizo gigante y que se hizo que se hizo la enemiga creo que la lo derroté a todos vale ok hago más daño supongo ahora voy hacia aquella soy gigante pueden notarlo no vamos está muy bien eso está muy bien eso me gusta el gran ataque que me haga gigante que ha demostrado que lo que dije era cierto voy uy 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 toma tú también toma tú también uy 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 Toma, toma, toma Ahí, ahí Ah, sí Toma Puño hacia arriba Aquel se cayó ¿No? Eso Ahí hice un gran combo Perfecto Ahora Creo que aquí me hago más grande Bien, bien Me hago un poquito más grande Y pego un poco más duro Pero bueno, me acabé todo ese poder Bien Uy, bien Pero no, no también Me están partiendo aquí el alma Me están partiendo el alma Toma Vamos, partimos a este Cargamos un poquito de poder Y ya lo destruimos Creo que lo destruimos todo ¿No? No, faltas tú Lo siento Perdón, perdón por olvidarte Ya no Ahora sí creo que puedo cruzar la puerta, ¿no? Aquí Me subo a la vida Las puertas Las puertas Bueno, fue una sola puerta Que veo que se abrió Lo siento Ok Eso de señalar La señalización del objetivo Está un poquito complicado A la hora de saltar Me refiero ¿Qué te esconde entre todas estas cosas Tan geniales De los Avengers? Ok 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 Por favor Este no es Como que la taza de Thor Para Para beber Espérate Creo que esto era de Thor Sí ¿Será una palanca secreta? No, no Es una palanca secreta No Es una jarra Pero mira Yo Yo soy feliz con esa jarra ¿Viste? Si pudieras quedarte con esa jarra Yo Bien encantado ¿Viste? Mira y otra cosa ¿Qué será esta cosa? ¿Por qué exhibir pirita Cuando tienes tanto dinero? Estoy de Star Gold Debo seguir buscando ¿Quién sabe? A ver Movemos esto ¿Y qué hay por aquí? A un cofrecito Perfecto La verdad O sea Como no Mira Me estoy dando cuenta Que estoy diciendo mucho la verdad Porque me recuerdo Cuando estabas poniéndonos En la escuela Y me decían que Esa era mi moletilla Y lo decía mucho Pero bueno El punto es Que 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 no me estoy Enfocando En hacerle Lo de las mejoras Y subirlos de nivel En las partes De De su armamento Y eso Porque bueno Es un beta Pues entonces ¿Qué les puedo decir? No No me va a perdurar Todo lo que haga aquí A ver Otro cofre Bien Grazaletes Ah vale Se unen Yo pensé que eso era Un pasadizo secreto Que se me iba por ahí Y llegaba a un sitio Donde no iba a llegar De otra forma normal Se ve rara Cuando escala las cosas Y si empujo esto Que se supone Que va a haber aquí Ah una guitarra Vale Ay Como les dije Ella es súper fanática De los héroes Entonces Por eso tú así Como una fan Como nosotros La verdad No sé si es tan fan Porque yo Yo me llevaría algo O sea Yo me llevaría algo Tenía que intentarlo Eso Comic encontrado Encontramos un comic Genial Aquí Perfecto Más recursos O sea Más cositas Por aquí Que agarrar Un cartón Que tapa algo Es la salida Por acá Parece que sí O no ¿Qué pasó aquí? Ah el cuadro Cuando el equipo Que inició todo Pues obvio Son los Avengers ¿Qué? Ahí está el pasadizo Es una bombina Un fusible ¿Qué estás buscando? Kamala Suelta un suspiro De frustración Ah ok Por eso era ese suspiro Pensé que era que tenía ganas De cagarlo Siento Jarvis Oh Jarvis Uy Guárdalo Guárdalo rápido Se vuelan Se vuelan los enemigos Bien los enemigos La verdad que esta parte Ha estado más tranquila A comparación De la primera parte Pero creo que hablé Muy pronto Wow No planeaba Enfrentarme ahorita Contra Abominación Pero bueno Enos aquí Me gustó la voz Que le pusieron Uy Hulk Bien Si de verdad Que pienso Que hubiese sido Esa pelea complicada Para Kamala Pero bueno Bienvenido de nuevo Al mundo De los vivos No quieres Buena cara Eh ¿Por qué no se le mueve La boca Abominación Cuando habla? Todas las unidades Busquen a la chica Y apartense Verga Este le hace más daño A uno que Hulk Porque ahora soy más fuerte Porque ahora No soy un ignorante Creo que soy la mezcla Ahorita de entre 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 El profesor Bueno Bruce Banner Y Hulk Verga Pero este ¿Tiene más fuerza que? No Tú no tienes más fuerza Tú no tienes más fuerza Lo siento Uy Estoy haciendo este ataque Porque siento que este ataque Es el que Esto lo puedo destruir Uy Sí Y me hace daño ¿Vale? Uy Ese ataque no me lo esperaba Agarra esa vida Bien Perfecto Pero Dios Mis ataques No detienen los suyos ¿Por qué? Uy 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 Quítate Quítate A ver Si se viene para acá Eso le hace daño A él también Espero Uf Que todo eso le haga daño A él Vale Toma 700 puntos Uf Vente por favor Hacia acá Aquí Me quema esa corriente Me quema Me quema Uy 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 Esos rayos me quitaron mucha vida Lo siento Eso Que eso le explota Y le haga daño Bien Le hizo daño Pero no le hace daño suficiente La verdad Toma un regalo Uh A ver Si se viene para acá Bien 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 Vente 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 Uy Ahí me quemo Ahí me quemo Eso Doble salto Vale Perfecto Ah no La peleé La peleé Dale 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 Ah La peleé Fuck Eh Quería hacer eso Fácilmente Para poderlo atacar Me estoy liando mucho Y bueno Ya este está por La mitad de la vida Y yo voy a usar mi Palmada Ven Toma Ahora este Bien Toma Bien Hace el combo Que te hace más daño Y me da energía What Me lo rechazó Que asco Ah no Esto es cinemático Es cinemático Ok Menos mal que puse los subtítulos Porque ahí lo dijo en inglés Ahí es fanglish Aquí La combinación se vuelve bilingüe Cuando le dan muchos golpes Uh Ok Volvimos al español Uy Uy Creo que recuperó vida No le estoy quitando nada de vida No le estoy quitando nada de vida Ok Si me meto aquí Uff Eh Cómo destruyo Lo ataco A ver Uh Eh Aquí pasa algo Y no sé cómo Detenerlo Uff Eh Alguien explíqueme Cómo lo derroto What Si ya no le hago Ni daño ¿Sabes? Uopa Toma 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 Y si le hice daño Uff Pero él me hace más daño a mí Uff En los rayos En los rayos estos En los rayos estos En los rayos estos me hacen daño también Quítate 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 Muete Muete Uff Y a él no le hacen daño Si No Por si acaso Digo yo No sé Quiero destruir estas cosas No Uy Me agarró Toma 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 Eso Eso Dale 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 Bien Bien Lo noqueó Ahí le hizo bastante daño Otra vez Lo bajamos un poco más Uff Toma 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 Ese me Me sube el poder Me sube el poder Bien Me sube la adrenalina Ah Pero tú también quieres subir tu adrenalina ¿No? Pues Pero cuando quieres tú que yo te ataque Hombre Déjame atacarte Mira Ya me estás haciendo arrechar Hermano Lo siento por ti Soy Hall Y Hall Aplasta Pero tú me estás aplastando ¿Qué pasa? Toma Toma Eso Bien Bien Bastante daño Toma 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 Y el ultimate Bien What? Ok Son sus títulos descriptivos ¿Por qué no puedo hacer eso en la vida real con la gente Saben que todos lo desean Saben que todos lo desean Bien Excelente De un momento de paz O sea Estamos en un momento de tranquilidad con Kamal Estamos en este momento de superacción con Hulk O sea Lo supieron manejar De verdad Supieron manejar Esa evolución en la historia Está muy bien Y por cierto Se veía genial Ojalá Pero no Sabemos que Marvel casi nunca mata Oye ¿Dónde estamos? Si mata Pero bueno No tanto Y menos ahora que es de Disney Ok Y ahora que hay que hacer Ya destruimos bastantes cosas Eso es bueno Muy bien Muéstranme tus secretos ¿Quién? ¿Y esta pantalla de dónde salió? Caso 705 De acuerdo con los científicos Obtuvimos la fórmula del gas TRG Con ingeniería inversa ¿Qué? Ok ¿Y ese quién es? Ah Flynn Uh Parece que están intentando Administrarle una cura A la gente Que Que Son inhumanos Pues a los inhumanos Pues a los que se convirtieron Con los inhumanos Con el TRG Que mira Ahí está el TRG Pero hicieron uno Que es el opuesto Del DART TRG Pues no Es uno diferente Ya voy más entendiendo Por dónde va la trama Por favor Para Mira lo convirtió En un humano normal Pero parece que le hizo daño ¿No? ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor Ok El caso 705 Experimentó una notable mejoría Lo vigilaremos las próximas 24 horas ¿A quién está hablando? Felicitaciones Ahora Pero no es una enfermedad Mira este se transformó bien Doctor Banner Buenas Hay que irnos No es seguro Eso me recordó La escena En los cómics Cuando Crean también El La cura Para los mutantes Y hay mutantes Que quieren aceptar la cura Y otros que no Verá que me gusta Estar jugando Este juego Valga la redundancia Porque podemos hablar De cómics Chicos Ya hoy por hoy Casi no se habla de cómics Y es lo máximo Pues yo creo que era real Disculpa ¿De qué hablas? La cura Ajá ¿Es real? ¿Y qué pasa? Si tú no quieres tomarla Ah, quieres ser normal Bueno, tú sabes No funciona así Pero tú los viste Parece que es muy doloroso Pero Bueno, tampoco es que sufrió tanto Pues O sea, creo que sufres más En el destinta En Edra Hoy estoy como con la lengua enredada Creo que sufres más Con el dentista A ver si me salí Hoy no estoy vocalizando bien ¿Qué pasa? Si podía ganar el concurso De autores de ficción Entonces todo iba a ser Mami, pero o sea Tu poder no te cambia a ti La cara ni nada O sea, tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Sin usar tus poderes Normal Soy un monstruo Tú no eres Crisis existencial Si nosotros de jóvenes Sin poderes La padecemos Imagínate ella Que tiene superpoderes La padece el doble ¿No? Escucha Lo que hiciste fue algo muy valiente Estúpido Ojalá Hulk En las películas fuera Como lo están haciendo aquí en el juego De verdad Lo voy a decir mil veces Mucha gente Podría hacer eso O sea, lo hacen Aquí sí lo hacen fuerte ¿Sabes? No en las películas Lo hacen demasiado débil Cualquiera puede darle un coñazo A Hulk Y mándalo a volar No, no es nada Gracias Esta habitación es genial ¿De acuerdo? O lo será Digo, mírala Sí Es un poco Bueno Sí, gracias De acuerdo, me iré Tengo Cosas que hacer ¿Y ahora qué va a pasar? Cuéntenme Está bien Sí, sí Positivismo Bien Bien hecho, Kamala Eso no fue nada incómodo Bueno, fue bastante incómodo Pero ahora tengo mi propia habitación en el Quimera ¿Acaso estoy soñando? ¿Está hablando? Ah, no Está pensando Está pensando Ok, yo decía What? O sea Culpas a tus genes inhumano Porque eres rara Y hablas sola Eso te hace más rara, ¿no? Oye, la música está buena No la quite Así está mejor Eh Aquí El copyright saltando Vamos a hacer otra cosa Antes de que nos salte el copyright aquí Sí Nos va a saltar un copyright aquí Bien bonito Bien bello Eh ¿Aquí qué hay? Voy a intentar hablar bastante Para que nos escuche Ajá ¿Y puedo hacer algo más ahí? No No, no, no puedo hacer más nada No me voy a callar Lo siento porque Si no Va a sonar mucho la música Y salta capirraz Y Vámonos aquí Vámonos aquí ¿Qué vas a oír la música? Corre Ya, listo 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 Bien Bien Uh, genial Conseguimos algo para nuestra insignia ¿Esto qué es? ¿Qué es todo esto? Viste, parece que todas las partes de exploración No la dejan con Con Kamala Porque obviamente para ella todo esto es nuevo No se vería bien que el Capitán América Se ponga ahí Disque a conocer la base de los Avengers Cuando se supone que él ya la conoce, ¿no? Puedes plantar algunas hierbas aquí Como Albacca Tomillo Claro, claro Ahorita Quizá algo de orégano Ahorita Dame un segundo Porque claro Es lo más importante De pensar cuando estás en la torre Avengers ¿No? Bueno No sé dónde estás realmente Pero es algo de los Avengers Es una base de los Avengers, ¿no? Por aquí Nada, nada, nada ¿Algo? ¿Algo? ¿Aquí hay algo? Bien Ojalá esta máquina de análisis Pueda revelarme más sobre mis poderes Ah, pero No la veo analizando nada ¿Sabes? ¿Qué vas a analizar si no le pones ninguna muestra ni nada? Esta Todo se abre Genial Puede interactuar con todo Uuuu No, no, no Todavía es muy pronto para venir para acá Supongo, ¿no? O sea Vamos a conocer un poquito más O sea Es bastante Esta no abre Justo Justo esta no abre Esta Esa es como que aquel lado sí abre Pero con Huella Y No va a aceptar la mano de ella, ¿sí? Este Ah, no, sí Bien ¿Y esto qué es? ¿Un baño? Hola Buenas Es la habitación de Bruce Ah, la habitación de Bruce Parece que Holka la respetó Todo se ve muy ordenado Ah, Bruce es rapidísimo Limpiando Puede ser ambas cosas De verdad No No te digo que no Aquí Pasamos Algo más por aquí Estoy intentando conocer Toda la torre Algo interesante Que me puedan mostrar Creo que al final El camino Necesario va a ser Ir hacia allá, ¿no? Aquí fue donde había comenzado A meterme Esta abre Sí Obvio Mira, es la parte como que de arriba De la sala de control Por aquí Bajo Y ya puedo interactuar Bien Ahí voy a hablar con Profesor Bane Profesor Bane La verdad no Estoy abriendo Yo estoy abriendo este poco de cajas Y no sé Ni para qué me sirven esas cosas Pero Como dije ayer Es mejor tenerlo Necesitarlo Que Necesitarlo Y no tenerlo Por aquí Hola Hola Bruce Hola Bruce ¿Todo bien? Perdón por lo de No te preocupes No te preocupes Tuviste suerte con Ya sabes quién Y ya sabes cuál Estaba A punto de ir a ver Ok, gracias ¿Me puedes echar una mano Del otro lado? Solo Ah, ok, perdón Pensé que tenía que agarrarme El escudo del Capitán América Lo siento Me salió Ah, mira, ahora sí lo puedo agarrar Bien Aquí vamos Buenas tardes, Dr. Banner ¿Con quién hablamos? ¿Con Jarvis? Sí, es Jarvis ¡No logramos! ¡Eres el asombroso amigo computarizado de Tony! ¡No puede ser! Soy un sistema muy inteligente Gusto en conocerla, señorita También eres amigo de De Básicamente de Tony Habla más contigo que con cualquier otra persona ¿Es Pange? El sistema entró en un bloqueo de emergencia Dato curioso Jarvis Antes era humano Era el mayordomo de Tony Stark Así como El que tuvo Batman El que tiene Batman Pues Que es su mejor amigo Que es humano Solo que Batman nunca convirtió A su mayordomo En Un Sistema operativo No es que Tony lo haya convertido En un sistema operativo Sino que Bueno Cambiaron la historia Vamos a decirlo así Entonces explícame tú ¿Qué tengo que hacer? Creo que me dieron el objetivo Y yo me pierdo De verdad Me pierdo De la información De todo lo que me cuentan Porque me Me entretiene mucho Ver todo lo que hay A mi alrededor aquí Pero que sea chicos Están metidos en Como una película de Marvel O sea De verdad se ve muy bien Y Es muy buena la historia Entonces Por favor repíteme ¿Qué tengo que hacer? Sí Gracias Tenía que hacer otra cosa Pero ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? Por favor Dímelo Equipo Habilidad Objetivo 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 Reunidos El El Quimera Reunido Misión Con Jarvis Un nuevo Quimera Kamala Bruce Esperan Usarla Para que se haga Donestar Objetivo Reativa Jarvis Ok Pero Ya no está Reactivado Jarvis 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 De acuerdo Bruce Ok Aquí Bien Necesitas La consola De la mesa De laboratorio Para desactivar Los sensores Perfecto Desactivados Los activamos ¿Qué puedo mejorar? Me salía Que podía mejorar Uff Este que no es el 15 Claro que sí Perdónenme ustedes Que no sabía que tenía Tantas cosas De tanto nivel Aquí Nivel 13 Pechera Nivel 13 Vale Y el rayito Nivel 13 Bien Cuida Eso significa Que tendrás que Deshabilitar Los sensores De seguridad Manualmente Busca las lucecitas Rojas ¿Cómo rayos Se supone Que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro Da Brazos elásticos Ok Llevo uno Bien Esto es fácil Pues Sí Es fácil Pero eso no No hace daño En una de mis historias Iron Man dispara Varias farolas Para que Black Widow Se llueve En una base de Hydra Ajá Muy interesante Nunca imaginé Que un Avenger Tuviera que hacerlo En la vida real Bueno No es que yo sea Una verdadera Avenger Ya casi pequeña Fanboy Detectada Bueno Fangirl Perdón Disculpenme Listo He desactivado todo Ahora Bien Ya puedes volver Ahora volvemos Perfecto ¿Puedo saltar? ¿No? ¿Puedo saltar ya? No lo puedo saltar Ok Voy a volver Por aquí Bien Y por acá Para que bajemos ¿Por qué no puedo saltar? O sea ¿Se puede saltar? ¿Muévete? ¿No? Ok Disculpe Disculpe usted Kamala ¿Volvimos? ¿Ahora qué me cuentas? Pues claro hermano Aquí estamos ¿Y ahora qué pasa? Oh No puede ser Ok Ok Vamos a llamar a María María Hill ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así Nadie sabe lo que le pasó al director Fury Uf Mira esto como que Como después que pasó la desaparición de De este loco Vamos a servir el nombre ya ¿Y que no volveríamos a saber de ti? Sí Perdón por eso Hulk ha tenido algunos De N.F.U.D. Ah listo Ya me vino el nombre Me vino el nombre rápido No tienes que disculparte Nuestras vidas se derrumbaron ese día Me alegra ver a los Avengers En una relación Nadie ha sabido de N.F.U.D. En cinco años Hola Soy Kamala Khan Hola Ahora mismo solo somos dos Queremos encontrar al señor Stark Sí Necesitamos un enlace neuronal Debes tener alguno por ahí A.I.M. incautó todos nuestros recursos Y mucha gente siguen ocultos Pero Tengo una idea de dónde buscar Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra Les explico Ok ¿Una montaña o Una boceta con diarrea? ¿Cuál Quinjet? Oh Tenemos un Quinjet Oh 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 Eh Mantener o no? O teniendo información Vale Use la mesa de guerra Para fijar el destino del Quinjet De la siguiente misión Ok Las ordenadas proporcionadas Por la comandante Hill Llevan a unas instalaciones En una tundra remota Ok Es esta Vale ¿Y cómo la selecciono? Las misiones que sean críticas Para la investigación de A.I.M. Estarán marcadas Con la A.D. Avengers Pensé que sería un buen detalle Ok Gracias Eh Ya puedo seleccionarla Sí Algunas misiones incluyen Uh Genial Necesito esta mesa en mi casa Sería prudente examinar Los modificadores de la misión Para planificar el equipo En consecuencia Parece que las fuerzas De A.I.M. En esta región Utilizan armamento criogénico Ok Lleve equipo resistente al frío Para aumentar sus probabilidades De éxito Vale Ya Demasiada información Eh R2 Ok Objetivos Seleccionar dificultad Modificadores Seguir cadena de misiones Seguir cadena de misiones Eh Seleccionar dificultad Eh Pues la normal Supongo Que estamos en la misma No puedo modificarla Objetivos Misiones Eh Ya Tengo esta Dejar de seguir con estas misiones Esta cara en la mesa de guerra Vale La estamos haciendo Normal Ahora ¿Qué quieres que haga? Me salgo de aquí ¿Y ya? Vale Ok Mesa de misiones ¿Y ahora? Por todos los momentos La mesa de misiones Ok Si ya Quiero ir a hacer la misión ¿Cómo la hago? Equipo superior De nivel disponible Vale Ahora tenemos más equipo Disponible En algo No sé en qué Se supone que algo Es mejor que el de nosotros 15 13 Este Ninguno veo que sea mejor que el de nosotros ¿Qué me estás contando? ¿Alguno es mejor que nosotros? No veo ninguno aquí mejor Bueno Es que todos parece que me bajan ahorita Este Todos estos me bajan Porcentaje O sea También los porcentajes de arriba ¿No? Me baja Me baja Me baja Este solo me sube la clasificación de defensa Pero me baja todos los demás Este Todos me bajan Todos me bajan Y Brazalete Todos me bajan Básicamente Entonces Aquí Mejora Ah mira Aquí está nuestro Trabaje Genial Ah por lo tanto Bloquea Fuck Eh Colecciones Eh Ok Si ganamos Comits Genial Uno de Hulk Aplasta Perfecto Planet Hulk Creo que era Eh Ya puedo comenzar la misión Joaquín Cabalbeta No cache B región Eh Modificar Modificadores Seleccionar dificultad Seleccionar misión Vale Ok Y ahora si Bien 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 Me mandan a la misión ¿No? Perfecto Activa el matchmaking Activa el matchmaking Permite que otros jugadores Unirse a un grupo de asalto No se pueden Unir eres duplicados Del mismo grupo Se activa o desactiva Eh Si Perfecto Ah es que claro Que ahora si Recuerden que este juego Tiene que Es online O sea tiene bastante Interactividad Online pues Entonces Como leyeron ahí Lo mismo que yo leí Podemos Jugar Con otros jugadores online O con amigos Supongo No se si se pueden poner De acuerdo para jugar Con amigos Y hacer las misiones En conjunto Eso sería super genial Nada Ya listo Perfecto A la misión No se que paso ahí La verdad No los voy a engañar No se que estábamos Esperando ahí Para llegar a cargar Imagino que era Que estaba cargando el mapa Listo Estamos los dos Vamos a hacer esta misión Chicos Eh Holgui está bastante Morado Que le habrá pasado No lo pierdas de vista Kamala Hay M Contra dos Bunker Protigen Ok Hay problemas En la transmisión Igual Jarby Como que nos dice Cuando hay cofre cerca Y eso es útil Vale No se porque Cada vez que salto Levanto el cuello Así como si yo estuviera Saltando en la vida real Pero no Parece que Gasto mi poder Por brincar Vale El cofre Y no puedo intercambiar Entre Kamala y yo Así No se como Jugando CatCon Pues yo creo yo Ahora Que pasa Se me puso una pantalla en negro Se me puso una pantalla en negro Que pasa Ah ok Cinemática Es usted Ok Vale Atacados No es tan fuerte Al parecer Bueno Uy nos congela Nos congela Pendiente Que nos congela Toma 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 Listo Eliminados Bien Y esto Eso Bien 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 Kamala y gigante Se ve genial Creo que ya puedo Derrotarlos a todos Este me congeló Que pedo Me congeló Venga 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 De verdad que me quedo atrapado En el combate Y sabes No logro hablar lo suficiente Pero bueno Creo que a todos nos pasa igual Nos concentramos aquí En el ataque Sin prestarle atención A las cosas Uy pero Si me dejaste Que el ataque Toma Bien Combo Perfecto Duos Ahora Hay que volver aquí No Ya Ya está hecho Bien Perfecto El localizador Los llevará Hasta el búnker De shield No Pero ya nos estamos alejando Hay que seguir Por aquel lado ¿Qué es eso? Que está ahí En rojo Espérate ¿Por qué sale este tipo así? No sé por qué sale este tipo así Ah mira Podría atacar el carro Parece que lo puede explotar también Pero nada Parece que no es para acá Así que No creo O sea Ya tenemos el radar aquí Y estamos en camino Perfecto Uf Bien Estamos cerca Es por aquí Me imagino ¿No? Estamos cerca ¿Puedes ver algo? Es por aquí Ah mira es esto Perfecto Claro Así se abren los búnkers Con una patadita Claro Súper seguro Buen trabajo Esperemos que el enlace neuronal Siga ahí Volverás a la normalidad Dentro de nada Gracias Es bastante desagradable Existir Sin contar con un acceso Instantáneo A toda la información Del universo conocido Ah ok Perdone usted Yo existo así Sin tener A toda la información Del universo conocido ¿Y ahora? ¿Teletransportación? Ah no Ascensor aquí De lujo Pero igual está muy morado Puede ser Ah ok Perfecto Cuando me apaga el wifi Uf 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 Pensé que Se imagina que metieran escenas Como de terror acá Sería genial Aquí no puedo ver nada Deberían iluminar un poquito todo No sé Pienso yo Y a mí que me gusta Meterme en todos lados Para ver que hay Por aquí Hay cosas por acá Esto lo puedo romper Obviamente Tan tan Rompemos todo Excelente Uf Si Vegetta me viera Estaría orgulloso Por acá El enlace Neuronal Está cerca Vale Aquí Es este ¿No? Es este Esto es un enlace Neuronal No agarro nada Ahora sí Bien Perfecto What's happening Ok Creo que No está bien preparado El idioma Porque Obviamente Es beta ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué bajaron Las calidades De los gráficos? Ah mira Aquí Ni fiel no le hicieron Calvo ¿Ves? Claro que sí Vale Ok ¿Eso lo grabó Antes o después de qué? Si era Ni Fury No puede ser Oh ¿Vamos? Venga Todos los cofres Antes de iniciarlo Los protocolos ¿No? O sea No sé por qué Algo me dice Que aquí iba a terminar El beta Pero Vamos a seguir Dándole Vamos a seguir Dándole Hasta donde se me permita Ok Los protocolos Activo los protocolos Jarvis Conéctate ya Por favor No Enemigos Star Wars Claro que sí Esto lo derrotamos Facilísimo Pero hacen daño ¿Viste? Ah Sí Aplastando Papá Eso Listo Aplastado Bien Tengo que agarrar Algo de aquí No Parece que Simplemente Salir Y derrotar A todos ¿No? Bien Bien Nos los llevamos Por delante Destruyó los dos Este falta A veces como que Pierde un poquito De calidad Los gráficos No sé por qué Ven Ahí se hay como Pichelado raro Pero por lo menos Hoy no me está saliendo Lo del internet Este fastidioso ¿Sabe? Ok Perfecto Hold no choca nada Perfecto Misión cumplida Excelente Tal 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 Bueno chicos Esa ha sido la primer misión Que tuvimos Creo que Me va a dejar Seguir haciendo cosas Pero No estoy muy seguro Lo iremos Arribando más adelante Mientras tanto Vamos a ver el capítulo De hoy por acá Espero les haya gustado Este beta Que De verdad Estaba mostrando bastante No pensé que fuera a mostrar Tanto Para hacer un beta De un juego Pero bueno Está estupendo Por mí que me den más De este juego Que me está gustando bastante Y sé que a ustedes es igual Así que Recuerden Está gratis Este beta También Para que ustedes lo prueben En su plataforma De Play 4 Y creo Creo que Empecé también Con su hack Y toda la cosa Pero no estoy seguro Eso lo tendrán que averiguar A ustedes Yo Solo les digo Que este beta Está al 100% legal En la Play Store De PlayStation Network Así que Nada chicos Nada más que decir Un beso Un abrazo Y como siempre Triple I No olviden de suscribirse Y darle like al video Nos vemos la próxima Chao Chao